Buenas tardes, soy el doctor Quiles de Servicio de Cardiología del Hospital General Universitario de Alicante y esta tarde os vengo a presentar un caso clínico dentro del proyecto IC Challenge de la Sociedad Valenciana de Cardiología con la participación de Novartis. En este caso os voy a presentar un caso de un paciente que hemos tenido ingresado recientemente. Se trata de un varón de 56 años, como veis con múltiples factores de riesgo que era hipertenso, diabético, dislipémico y fumador. Como antecedentes de interés, pues por su tabaquismo presentaba ya un EPOC moderado, fenotipo no agudizador y tenía un patrón obstructivo ya de moderado a grave y también un patrón de restricción pulmonar. Aparte de esto, pues era un paciente que tenía apnea del sueño, estaba tratado con una cepa nocturna y otros antecedentes, pues una hemorragia digestiva hace tiempo en relación con la toma de aspirina y un episodio de gota hace unos años. Respecto a su situación cardiológica, como veis se trataba de un paciente bastante complejo. Había debutado con una cardiopatía isquémica crónica en el año 2007. Finalmente, el paciente tuvo un infarto, se le hizo un cateterismo, tenía enfermedad de un vaso y se le puso un estén farmacooctivo en la DEA media. Un año después, el paciente vuelve a tener otro infarto y se le vuelve a colocar otro estén en la misma arteria y en ese momento el ecocardiograma ya muestra una disfunción ventricular con una fracción de eyección en torno al 37%. Finalmente, unos años después, vuelve a tener otro infarto inferior, esta vez en 2013. Ahora ya tiene enfermedad de dos vasos. La DEA que tenía previamente tratada no tenía ninguna nueva obstrucción pero se vio que la coronaria derecha distal estaba afectada y se le pone otro nuevo estén farmacooctivo. En este momento la fracción de eyección del paciente ya se encuentra severamente deprimida. En todo este tiempo, el paciente había seguido fumando como se veía fumando en la actualidad. Debido a esta fracción de eyección del último ingreso en el año 2013 se le propone un implante de DAI que el paciente acepta y en mayo del 2014 se le implanta sin complicaciones. El paciente en todo este tiempo evoluciona favorablemente hasta 2017 cuando empieza ya a tener sus primeros síntomas de insuficiencia cardíaca. El primer episodio de descompensación que queda registrado en su historia es en febrero del año 2017, aunque no precisó ingreso. Y unos meses después, en noviembre, presenta un nuevo episodio y esta vez sí que necesita un ingreso hospitalario. Después de este episodio de insuficiencia cardíaca el paciente es remitido a la unidad de insuficiencia cardíaca y entre los años 2017 y 2020 se realiza una optimización progresiva del tratamiento médico que tenía el paciente. Inicialmente estaba tratado con ramipril que se sustituye por sacubitril balsartán iniciándolo a dosis bajas y escalándolo hasta conseguir las dosis máximas de 97-103. Se añade también eplerenona a una dosis de 25 miligramos al día que no se aumenta a 50, se deja en esa dosis. Los beta bloqueantes se comenzó con bisoprolol a 2,5 miligramos que se consigue subir hasta 10 miligramos al día. Estaba tratado con diuréticos entre 1 y 2 comprimidos de furosemide al día según su situación clínica. Como era diabético inicialmente estaba tratado con una combinación de saxaglutina y mezformina y posteriormente en el tratamiento se le añade dapagliplocina de 10 miligramos al día y luego por su cardiopatía isquémica tomaba también aspirina y rosubastatina de 10 miligramos. Llama la atención que en este paciente estaba anticoagulado con sintrón porque en algún momento de la evolución se le había detectado un trombo intracavitario aunque queda descrito también en la historia que el trombo había desaparecido en los ecocardiogramas de seguimiento sin embargo se había mantenido el doble tratamiento tanto con sintrón como aspirina. El último ecocardiograma registrado en la historia es en julio del año 2019 y continúa con una fracción de edición severamente deprimida con una hipocinesia global y una dilatación ventricular. Como el paciente en todos estos años había estado estable y no había vuelto a presentar ningún episodio de reagudización de su insuficiencia cardíaca finalmente es dado de alta de la unidad de insuficiencia cardíaca en enero del 2020 por estabilidad clínica y se remite para seguimiento en el ambulatorio. Sin embargo el paciente por culpa de la pandemia pues no realiza ninguna otra revisión desde el momento del alta de la unidad y desde diciembre del año 2020 hasta abril de este año no ha tenido ningún seguimiento. El día 28 de abril acudió a urgencias por presentar disnea progresiva de unos cinco días de evolución acompañada sobre todo de una clínica de mareo y de hipotensión que el paciente en casa se había llegado a medir con sistólicas de 70 milímetros de mercurio. El paciente había consultado previamente con su médico de familia y se le había retirado el seguril dado que presentaba estas cifras tan bajas de presión arterial y esta disnea. A pesar de la retirada del tratamiento diurético el paciente no experimenta ninguna mejoría clínica y finalmente acudió a urgencias. El paciente no había tenido una disminución de su diuresis ni tampoco refiere a aparición de edemas en miembros inferiores. Cuando llega a urgencias se le realiza una analítica y en esta analítica destaca sobre todo una aparición de insuficiencia renal con unas cifras de creatinina de 2,35. La previa que tenía el paciente registrada de septiembre del año 2020 era de una creatinina de 1,31 y un filtrado de 60. Como veis casi se había duplicado la creatinina y se había reducido a la mitad el filtrado lomérular. No había afectación de la función hepática y los niveles de PRO-BNP estaban elevados pero más o menos el paciente siempre se movía con unas cifras de PRO-BNP similares. Una mínima elevación de la troponina C y una bioquímica de orina que tampoco mostraba demasiadas alteraciones. Esta es la radiografía del ingreso. El paciente pues como veis tiene una cardiomegalia importante. Se ve el desfibrilador que tiene implantado pero no hay unos signos importantes de insuficiencia cardíaca. El paciente pues también es EPOC y tiene pues sus signos pulmonares pero como veis no hay no hay derrame pleural, no hay unos infiltrados alveolares y el paciente pues no tiene un cuadro característico de insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma al ingreso como veis pues muestra un ritmo sinusal con unos voltajes no muy elevados y unas alteraciones inespecíficas de la repolarización pero bueno no es sugestivo de causa isquémica. Recordar que este es un paciente con cardiopatía isquémica previa. En este caso aparte de que no había referido dolor torácico el electrocardiograma no muestra signos de isquemia con lo cual pues no se interpreta este cuadro como un posible una posible afectación por isquemia miocárdica los días previos. Ingresa el paciente en planta de cardiología donde se completa el estudio con un ecocardiograma como podéis apreciar en este plano para external el ventrículo izquierdo está dilatado con un diámetro diastólico de 60 milímetros de mercurio no presenta hipertrofia ventricular y tiene también un crecimiento de la aurícula izquierda con un volumen estimado de 70 milímetros. En el plano de cuatro cámaras se puede apreciar que tiene una hipokinesia global del ventrículo izquierdo como veis aquí con un movimiento una hipokinesia global no hay ninguna zona aquinética y globalmente la función ventricular está deprimida y calculada por el método de Simpson una fracción de eyección en torno al 25%. Aparte y esto no se muestra aquí en la imagen el paciente tenía una insuficiencia mitral que se cuantifica como ligera y moderada o moderada y una presión pulmonar aumentada con una presión pulmonar sistólica estimada de 51 milímetros de mercurio. Respecto a la función diastólica como veis aquí tiene una onda E muy elevada y una onda pequeñita y esto se interpreta como un patrón de llenado transmitral restrictivo. Como el paciente acude con unas cifras muy bajas de presión arterial las primeras medidas que se toman en este paciente es ajustar la medicación que tomaba el visoprolol que se había llegado a 10 miligramos al día inicialmente se baja a la mitad a 5 miligramos al día y el sacubitril balsartán que también estaba en dosis máximas se baja a la dosis mínima de 24 o 26. Como veis en la gráfica de las cifras de tensión arterial durante el ingreso a pesar de estos dos ajustes iniciales las cifras de presión arterial sistólica permanecen siempre por debajo de 100 milímetros de mercurio con lo cual pasados unos días sin obtener una respuesta terapéutica adecuada y el paciente seguía con sensación de mareo y de debilidad finalmente se tiene que reducir todavía más la dosis de visoprolol dejándola en dos y medio y el sacubitril balsartán se suspende del todo aparte también se había suspendido la crerenona y se mantiene el tratamiento con furosemida entre uno o dos comprimidos diarios por la disnea que presentaba como veis una vez que se realiza la suspensión del sacubitril balsartán poco a poco las cifras de presión arterial van subiendo consiguiéndose los días previos al alta unas cifras de presión arterial ya más normales y una mejoría clínica del paciente el paciente empieza a deambular por la planta bueno se escapaba porque no se puede salir de la habitación pero el paciente caminaba por su habitación y salía un poquito por el pasillo quitándose el oxígeno y lo toleraba perfectamente sin necesidad de oxígeno suplementario y la función renal que como como visteis al ingreso estaba elevada los primeros días sigue elevando hasta unas cifras de creatinina en torno a 3 y tras la suspensión de los fármacos y la mejoría de las cifras de presión arterial como veis la función renal va evolucionando progresivamente hace una mejoría sin embargo no llega a normalizarse a las cifras iniciales que tenía el paciente hace unos meses dado que el paciente estaba anticoagulado por aquel antecedente de trombo ventricular se suspende la aspirina y al alta de cardiología que se hace el día 7 de mayo más o menos una semana después del ingreso queda suspendido la eplerenona y el sacubiltril basartán y el bisoprolol que tomaba 10 miligramos se deja en 2 miligramos y medio al día el seguril pues se le da el consejo de que se autoajuste la dosis en función de su situación clínica y dado que se han hecho todos estos cambios y el paciente se va de alta casi sin medicación comparado con con el tratamiento óptimo que tenía antes del ingreso pues se deriva de nuevo a la unidad de insuficiencia cardíaca para ver si es posible cuando esté en una situación clínica más estable ir reintroduciendo otra vez de nuevo todos estos fármacos bueno pues si se va al día 7 de alta el paciente vuelve a urgencias tres días después el día 10 dado que a las 24 horas de haberse ido a casa empieza a notar edemas en los miembros inferiores y en el escroto a pesar de que el paciente se aumentó a 3 seguriles al día y estos edemas van en aumento progresivo sin aumentar la disnea y se asusta al paciente al ver tantos edemas y vuelve a urgencias se vuelve a repetir la radiografía de toras que nos la muestro porque es igual que la del ingreso previo es decir tenía edemas periféricos pero no tenía congestión pulmonar y sí que destaca si os fijáis en las analíticas previas el paciente siempre tiene unas cifras de pro-BNP en torno a 3.000 y esta vez después de presentar los edemas en miembros inferiores y digamos el fallo derecho presenta una elevación importante de los niveles de pro-BNP en torno pues fijaros supera los más de 8.000 de pro-BNP ingresa al planta de nuevo esta vez dado que mantiene cifras buenas de presión arterial se inicia el tratamiento con una perfusión de levos y menal dado el antecedente del ingreso de la semana anterior con cifras bajas de presión arterial que se había interpretado como un posible cuadro de bajo gasto pero en ese momento no se puso este tratamiento inotrópico dado que tenía las cifras de presión arterial muy bajas y por temor a que tuviera una bajada mayor de la tensión arterial y la buena evolución no se había puesto este tratamiento en este caso al ingresar en tan poco tiempo y con tanta congestión se intensifica el tratamiento diurético y se combina con un tratamiento de 24 horas de levos y menal y aparte de subir de nuevo el tratamiento con furosemida se añade clortalidona con esta combinación de levos y menal y clortalidona y furosemida el paciente presenta durante los primeros días una respuesta diurética intensa con progresiva desaparición de los edemas y tras el alta se vuelve a elevar las cifras de creatinina pero con este tratamiento como veis la respuesta en la mejoría de la función renal es mucho más rápida y aparte dada la buena situación hemodinámica que presenta durante este ingreso el paciente nos permitió de nuevo reiniciar eplerenona y sacubitril balsertán incluso llegando a dosis intermedias de 51-49 cuatro días después del ingreso conseguimos dar de alta al paciente sin edemas periféricos y con una mejoría clínica importante y con una función renal que no llega a estar en los niveles previos pero se va con una cifra de creatinina en torno a 1,8 o 2 pues bien al traeros aquí este caso lo que quería poneros de manifiesto son dos complicaciones que ya se han visto frecuentemente en pacientes con insuficiencia con miocardiopatía dilatada y con tratados con los fármacos que usamos hoy en día en concreto sería la hipotensión y la insuficiencia renal si os fijáis en el estudio padarán en los dos grupos tanto en el grupo tratado con el alapril como en el grupo tratado con sacubitril-valsartán si os fijáis en la tabla de efectos adversos que se encontraron a lo largo del estudio la hipotensión es uno de los efectos secundarios más frecuentes que se objetivaron y fijaros que en el grupo de sacubitril-valsartán se presentó la hipotensión en una mayor proporción que en el grupo de alapril hasta en un 14% de pacientes tratados con sacubitril-valsartán se vieron cifras de hipotensión sintomática y en un casi un 3% de pacientes esta hipotensión se acompañaba de tensiones sistólicas menores de 90 mmHg como es el caso de nuestro paciente además estos tratamientos también se asociaron a una elevación de las cifras de creatinina plasmáticas de más de 2,5 incluso más de 3 en un porcentaje que es inferior en el grupo de sacubitril-valsartán comparado con el grupo de alapril pero estas dos complicaciones pues son complicaciones que hay que tener siempre en cuenta en el tratamiento de estos pacientes y en el seguimiento en concreto este paciente lo podemos encuadrar dentro del síndrome clínico que llamamos síndrome cardiorrenal este síndrome consiste en una disfunción simultánea del corazón y los riñones independientemente de cuál de los dos es el primero que ha empezado a fallar y el estado funcional previo el síndrome cardiorrenal se clasifica en cinco tipos los dos primeros tipos el tipo 1 y el tipo 2 el fallo inicial está en el corazón en el tipo 3 y 4 el fallo inicial estaría en el riñón y en el tipo 5 o secundario hay una disfunción simultánea de el corazón y el riñón por otros trastornos sistémicos agudos o crónicos nosotros nos vamos a centrar en el síndrome cardiorrenal que tenía nuestro paciente el paciente pues no tenía unas cifras aunque tenía un filtrado de 60 pero ya tenía algo de elevación de la creatinina con lo cual podemos asumir que tenía ya un síndrome coronario un síndrome cardiorrenal crónico que consiste en anomalías crónicas de la función cardíaca que conducen a una enfermedad renal crónica progresiva y esto se debe a una activación a largo plazo del sistema renir angiotensina y el sistema nervioso simpático por una hipopercusión crónica en este paciente con este síndrome cardiorrenal de tipo 2 la aparición de una descompensación aguda de insuficiencia cardíaca o bien como sucedió en el primer caso con una hipotensión mantenida que no llega a ser eso cardiogénico pero sí que podría interpretarse como un cuadro de bajo gasto esto provoca un síndrome cardiorrenal tipo 1 que es un emperamiento rápido de la función renal debido a un fallo cardíaco y esto pues se debe a muchos motivos la insuficiencia renal que aparece en paciente con insuficiencia cardíaca aguda pues la que vemos inicialmente en el momento del ingreso y en los días en los primeros días del paciente suelen ser debidas hasta detectar la función renal sobre todo a factores hemodinámicos como puede ser una hipopercusión renal por aparición de bajo gasto como nuestro paciente o bien por una congestión importante que provoca un aumento de la presión venosa central y esta congestión venosa lleva a una disfunción renal también puede deberse a otros motivos por ejemplo la congestión puede llevar a un incremento de la presión intradominal y esto por compresión extrínseca provocar una insuficiencia renal y también hay otra serie de factores no hemodinámicos como puede ser el estrés oxidativo o unos factores predisponentes como puede ser la diabetes que tenía nuestro paciente o que tuviera enfermedad renal previa todos estos factores lo que hacen es que el paciente pueda ingresar con un deterioro de la función renal en los días iniciales pero también podemos encontrarnos aparición de insuficiencia renal en los días posteriores al ingreso aunque el paciente hubiera ingresado con función renal normal y la aparición de disfunción renal más tardía en el curso de la hospitalización generalmente se debe o bien al tratamiento de plectivo como tal si hacemos una descongestión agresiva y provocamos una deplexión del volumen intravascular o bien cuando iniciamos el tratamiento que está indicado en estos pacientes que sería el tratamiento con los fármacos que bloquean el sistema reninangiotensina estos dos casos aunque se experimenta un deterioro en la función renal no se considera insuficiencia renal como tal sino que se tiende a llamar pseudo insuficiencia renal es decir esto es un aumento de las cifras de creatinina pero secundarias al efecto de la medicación y no porque estemos deteriorando el riñón pero también a lo largo de la hospitalización podemos encontrarnos con insuficiencia renal por otros factores como puede ser enfermedades concomitantes es decir si el paciente tiene anemias si el paciente sufre una infección o una sepsis todo esto daña el riñón y podemos tener insuficiencia renal debido a estos factores o bien por el efecto de sustancias nefrotóxicas como puede ser el contraste yodado si el paciente por ejemplo tiene necesidad de someterse a un cateterismo o cualquier otra exploración con contraste radiológico este deterioro de la función renal pues ya se debería a una afectación de la función renal o un daño agudo por eso hay que interpretarlo bien haciendo una medida de la función renal de la respuesta diurética etc y para concluir pues aquí os muestro un esquema de más o menos lo que habría que hacer con el tratamiento y el seguimiento de un paciente que ingresamos con una insuficiencia cardíaca aguda con una congestión en la cual tenemos que usar tratamiento tratamiento diurético y durante el tratamiento vemos la aparición de insuficiencia renal pues bueno si estamos tratando un paciente con fármacos para eliminar la congestión y ocurre una insuficiencia renal lo primero que tenemos que ver es si el paciente está respondiendo adecuadamente al tratamiento que le estamos dando es decir habría que medir si el paciente está respondiendo bien al tratamiento está mejorando clínicamente si el paciente tiene una excreción importante de sodio en orina que eso quiere decir que el tratamiento está haciendo efecto y el paciente está excretando sodio habría que ver el balance hídrico es decir el paciente está orinando una cantidad suficiente es decir si la respuesta diurética con todos estos parámetros es buena interpretamos el deterioro de la función renal como una pseudo insuficiencia renal y podemos seguir con el tratamiento no quiere decir que el riñón esté siendo dañado sin embargo si no tenemos una buena respuesta diurética pero además persiste la congestión del paciente hay que comprobar si tenemos una buena perfusión renal sobre todo pues como puede ser en el caso de nuestro paciente que venía hipotenso aunque no venía congestivo pero tenía una insuficiencia renal probablemente porque tenía hipotensión y esto llevaba a una hipoperfusión renal en este caso si tenemos hipotensión e hipoperfusión lo que hay que hacer inicialmente es optimizar la situación hemodinámica en nuestro caso optamos por reducir todos aquellos fármacos que provocaban una reducción de las cifras de presión arterial pero como veis aquí pues incluso podría ser necesario el uso de fármacos sinotrópicos si el paciente sigue con congestión pero no tiene hipotensión ni hipoperfusión probablemente se trate de una respuesta diurética incompleta o un paciente con resistencia al uso de diuréticos y lo que habría que hacer es incrementar la intensidad del tratamiento diurético con dosis más elevadas o bien con combinación de diferentes tipos de diuréticos e incluso considerar el uso de vasodilatadores intravenosos siempre hay que tener precaución en caso de que encontremos cifras muy elevadas de creatinina como pueden ser aquellas por encima de 3,5 miligramos de cilitro o bien si durante el seguimiento se nos duplica el valor de la creatinina y esto es todo lo que os quería transmitir esta tarde para que veáis la importancia no solo del manejo del paciente con insuficiencia cardíaca y de los tratamientos que todos conocemos en las guías sino también poder manejar y saber todas las complicaciones que pueden aparecer en estos pacientes tan delicados muchas gracias por vuestra atención un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!